...descentes mayores de 15 años y adultos. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Con solo barro los formó, en su creación perfecta, con sus dos manos un modelón, le dio la forma correcta, y ya se fue. Amigos, gracias por estar en sintonía. Hoy nuevamente estamos en Acústica, en un programa más para todos ustedes. Y gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y de compartir la música, no solo del recuerdo, de muchas, de muchas épocas. Y saludos, antes de que se me olvide, deje, mando saludos a la gente que vive aquí en, ¿cómo se llama? En Guadalupe Victoria. Para la señora María Ramírez, que me los encontré por ahí en la calle, y allá nos ven también, decirle que nos ven. También tenemos saludos para la gente de la colonia Insurgentes, para mi amigo Raúl Valles. Y de lo que me estoy acordando también, acá para la ciudad industrial, mi amiga Elizabeth Martínez. Claro que le mandamos saludos antes de que se me olviden, porque también se me olvidan ya, se me olvidan las cosas, no crean, no crean que no. Y vámonos con un tema, un tema, si no me equivoco, de Sergio Fascelli, volveré. Y después seguimos con ¿Qué será de ti? de Roberto Carlos. Para entrar a una entrevista muy, muy interesante, déjame decirle que es un personaje que usted ya conoce, que usted ya conoce, que tiene una historia impresionante de camino musical, tiene muchas cuestiones de conocimientos, hay que decirlo, tiene mucho colmillo mi amigo el ingeniero Ernesto Reséndiz, que va a estar aquí con nosotros, en una pequeña entrevista, casi todo el programa no lo vamos a aventar en la entrevista, porque hay mucho que abarcar, y a mí me da mucho gusto que haya atendido a esta invitación. Y vámonos a mí, por favor. Podré andar por mil caminos, me podré perder, Podré, podré tener una aventura con otra mujer, Podré decirte quiero una y otra vez, Pero a tu lado, amor, volveré. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, Volveré porque me falta todo sin tu compañía, Porque muero de melancolía, Porque aún es tiempo todavía, Por todo lo que quiero volveré. Podré decirte quiero una y otra vez, Podré andar en otra cama solo por placer, Podré decirte quiero una y otra vez, Pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, Volveré porque me falta todo sin tu compañía, Porque muero de melancolía, Porque aún es tiempo todavía, Por todo lo que quiero volveré. Volveré porque me faltas tú, Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, Volveré porque me falta todo sin tu compañía, Porque muero de melancolía, Porque aún es tiempo todavía, Por todo lo que quiero volveré. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú, Volveré porque me falta todo sin tu compañía, Volveré, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Amigos de Sergio Fachel y este tema, pues muy comodino, pero muy padre Este tema bailable o cantable como se quiera Vámonos con una de Roberto Carlos, ¿Qué será de ti? por favor Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Tú cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Tú cambiaste sin saber Tú cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Amigos, vamos a un espacio Y regresamos con esta gran entrevista Del señor ingeniero Ernesto Reséndiz Pitorreando El programa que vive en el imaginario duranguense Presenta sus antiguos capítulos Cada sábado a las 9 horas Y domingo a las 7 am Donde podrás disfrutar de bromas Y entrevistas de la mano de su conductor René Galavís Recuerda con nosotros Solo por Señal España En Primaria de Colegio España Motivamos en nuestros alumnos Su capacidad de aprendizaje Y liderazgo El mejor sistema de educación trilingüe Avalado por Cambridge Actividades extraescolares Para un desarrollo integral de tus hijos Primaria, Colegio España Comunícate con nosotros 618-105-5559 Te esperamos España Jardines España Centro Y España Sur Tribuna del Viernes Programa nocturno que presenta entrevistas Y temas de interés Con música de talentos duranguenses Y la presencia de artistas invitados En la conducción del ingeniero Gustavo Nevares Tribuna del Viernes Síganos cada viernes en su única presentación A las 21 horas No se lo pierda Solo por Señal España La salud mundial exige la máxima preparación Psicología clínica Universidad de España UNES Prepárate en psicología general Y psicología clínica Con el más alto nivel en diagnósticos Patologías Terapias Que te permitan iniciar sólidamente Tu vida profesional como psicólogo clínico Infórmate al 833-900 O en www.unes.edu.mx Bienvenido a la carrera de psicología clínica UNES Señal Grupera Conducido por Edgar Quintana Un conocedor de la música grupera de actualidad Quien trae para ustedes No solo lo último en videos musicales Sino además las complacencias del público No te lo pierdas solo por Señal España Cada sábado en vivo a las 13 horas O en sus repeticiones los domingos a las 19 horas Solo por Señal España En preparatoria de Colegio España Forjamos cualidades y habilidades para la vida Sistema Trilingüe Nuestra institución está avalada por Cambridge La más alta preparación para ingresar a las mejores universidades de México y el mundo Intercambios internacionales Y la formación integral que los jóvenes necesitan Para triunfar en un mundo competitivo Tecnológico y cultural Preparatoria Colegio España Comunícate con nosotros 618-105-5559 Te esperamos España Jardines España Centro Y España Sur Amigos, gracias Estamos aquí con alguien Miren, a mí en lo personal Mi gran respeto para el señor ingeniero Ernesto Reséndiz Una persona Y le voy a echar el cebollazo Es la primera vez que viene aquí conmigo Sería un gran historial hablar del ingeniero De cómo empezó De cómo empezó Cómo lo tenían catalogado en aquella época y hasta la fecha De que era una persona con bastantes conocimientos musicales Y además proviene de una familia, gran familia musical, ¿verdad? De dos familias Y los herederos Sí, además Sí, sí, sí Ya estaba viendo hace ratito un Bueno, buenas tardes primero que todo Perdón, ¿eh? No, no Los genes, ¿no? Y comentaba yo que soy de dos familias Porque por el lado de Reséndiz de mi papá Sí Mi papá y sus hermanos pues anduvieron más de gira Que erradicados en un solo lugar Pero te puedo platicar Mi papá como trompetista Estuvo en México, en Ciudad Juárez, en Culiacán Y se sabe otra temporada en Guadalajara Estuvo en las grandes orquestas de México Fue trompetista de Luis Arcaraz A ese nivel, digo Por el lado de mi papá Por el lado de mi mamá Pues todos los cineros Pablo Inuco sobre todo Han sido muy reconocidos ¿Fue el que cantaba esta viajera que va? Luis Arcaraz, sí Sí, ¿verdad? Compositor de Bonita Como aquellos juguetes Muchas, muchas canciones Tanta historia que tienes tú Que yo creo que no acabaríamos nunca ¿Cómo te sientes tú Como músico Digámoslo músico Pero preparado Muy preparado Que estás en la música ¿Cómo te sientes tú En tu historial así En resumen en general? ¿Cómo te sientes tú ahorita De todo lo que has hecho? Me puedo sentir satisfecho De lo que hemos transitado estos años Pero en su momento Lo mismo que estábamos platicando A veces ves un recorte de periódico De hace 40 años Y dices Pues yo lo tenía ¿Dónde quedó? Y le da uno más valor a las cosas Después En su momento Pues yo Tenía un objetivo Los iba logrando Sin tener la mirada Así a lo lejos Ahorita un objetivo Tienes que Yo quiero llegar allí Y pues empecé a paso a pasito En aquel tiempo Como En mi casa no había piano Había más que trompeta Yo empecé a tocar trompeta A los 13 años Porque era lo que había en casa Mi papá como trompetista Te estoy comentando Hay varios trompetitos Sí Y este Pero En En mi casa paterna Cuando yo tenía 5 años Mi tío Pablo Cisneros Se divorció Y pues como siempre tiene Uno, dos, tres guitarras O dos, tres trompetas Mi tío Pablo tendría No sé cuántos pianos Entonces En su separación De su matrimonio Este Yo creo que No sabía ni dónde O no A ver Les voy a encargar un piano Y yo a la casa un piano Empecé a tocar ahí Y a la hora del repartidero Lo clásico Que los changuitos Y Cancioncita Mi tío Pablo me dice ¿Te gusta el piano? Sí Te voy a dar unas clases Terminé un libro clásico Que hasta la fecha existe Este Que se llama Enseñando a tocar los deditos Un cuerno rojo Que por ahí Es muy clásico Para los niños Es lo que primero Se les pone A los 5 años Estuve ya tal vez un año Estudiando ahí el piano Y yo solo un ratito Y otro ratito Es que mi tío Pablo Cuando iba de visita Y bueno Llega un momento En que se vendió el piano Pues ya Se vendió el piano Y acabaron las clases de piano Pero en mí Ya me había tocado Las fibras Sensibles de mi corazón El piano Entonces cuando empiezo A tocar trompeta A los 13 años Yo Entre Ayudando la casa Y entre ahorrando tantito Hasta los 16 años Pude tocar yo un piano Un piano Ya de mi propiedad Que me vendió también El hermano de mi tío Pablo Que remitió Nuco También tenía 2-3 pianos ¿Quieres un piano? Sí Ahí está ese Llévatelo Hasta la fecha Ese piano me acompaña Y pues para mí Tiene una historia Y un valor sentimental Sin comparación Oye Pues todos Han escuchado música ahí Todo Yo creo que todos De la familia Sí Todo Yo me acuerdo Que escuchaba Las grandes orquestas Que eran La familia Cisneros Nuco Cisneros La charada Sí, la charada Cisneros En la charada Yo ahí me inicié A la edad de 13 años Con mi tío Pablo Como trompetista Fíjate Porque por ahí Visto recortes No crea No crea que estamos aquí Nada más Este Dioquise Hablando Hay investigaciones Que se hacen Y mientras uno Esté aquí Pues uno trata De divertirnos Ingenieros Digamos Por ahí Le encontré Un recorte De periódico Ingeniero Cuando él Había ganado Creo que Gaste un concurso O fuiste A participar A un concurso Concurso nacional De piano Convocado por Conacurta Yo gané El segundo lugar Nacional Fue en 1982 Yo tenía ahí En ese momento 29 años 29 años Entonces Yo a los 16 Que compré mi piano Y a los 17 Porque luego Me fui con el maestro En paz descanse El maestro Abraham Biggers Era Mis respetos Sí Abraham Biggers Mi maestro El piano De toda la vida De mi clase El maestro Me urge aprender Porque yo estoy grande Y hay que asimilar Entonces mi carrera Como piano Como pianista Pues empecé Tarde Que si me siento Satisfecho De lo que hice Sí, sí me siento Satisfecho Pero he tratado Que mis hijos Desde chicos Impulsarlos Que no les falte El instrumento Que no les falte El piano Que no les falte El espacio Donde proyectarse Ese ha sido Ahora mi consigna Más que los Más que los lugares Que pueda yo Conseguir para mí Yo ya más bien Busco espacios Para que mis hijos Se proyecten Se presenten Pues es otra Otra mentalidad Cuando es uno Solo, soltero Y estás en tu etapa De preparación Las rondallas Que así Que como pianista Pero ahorita ya dices Lo que se hizo Bienvenido Gracias Dios mío Por conservarme Hasta la fecha Día tras día Poder ver A mis amigos A mis hijos A mi familia Así A todo el mundo Oye Es que En tu vida Artística Tristezas Que has tenido Como músico Como Como ejecutante Desilusiones Que hayas tenido En cuestión De tu trabajo Musical Bueno Que a lo mejor A nadie Le hayas dicho Pero que te he hecho Como sentir Como enojo Que me hayas sentido Alguna vez Desilusionado Sí Porque aparte De que sabes Mucho Pues algo Tiene que Molestar Bueno Es que Es lo que Volvemos a lo mismo En su momento A lo mejor No consigna uno O no valoras Las cosas En su Exacta Dimensión Por ejemplo Este Yo tenía 17 años Cuando Terminé Mi vocacional En el tecnológico Y esta Era la feria De la ciudad Un mes de julio Y este En aquel tiempo Los artistas Que visitaban Diferentes estados Y diferentes lugares No traían Como ahora Su grupo De músicos Acompañantes Traían un director Musical Y ese director Musical Ensayaba Con algún grupo De la localidad Y ya el grupo Trabajaba Pero el director Musical Allí Checando los tiempos Checando todo Y de acompañar Si había tiempo Pues había Oportunidad de ensayar Esto fue En julio Este Del 70 Cuando vino Durango Roberta La voz del amor Ah si La morena Peruana Peruana Traía Este Como director Artístico A Jonathan Sarzosa Director musical De la orquesta Del Festival Oti Muy reconocido A nivel nacional Y yo creo que A nivel internacional Ensayamos Yo ya traía Mi grupo Crisol Grupo Crisol En aquel tiempo Y Ensayamos ¿Cómo te llamas? Ernesto Muy bien Ernesto A ver Vamos a ver Ernesto Se acabó El ensayo Ernesto Me permites Ahorita No te vayas Quiero platicar Contigo Unos minutos Dice ¿Qué estás Haciendo En Durango? Pues Terminé Bachillerato Voy a entrar Ingeniería Ya el mes Que entra Aquí en Durango En el Tecnológico Si ¿Por qué no te vas Al Politécnico? No Pues hasta ahorita Que me está usted Diciendo Pero no está Entre mis planes No están Mis proyectos Dice Me da su trajeta Vete al Politécnico Allá Tienes trabajo Conmigo Yo aquí Ganaba En ese momento Ganábamos 60 pesos Por un baile De 5 horas 12 pesos La hora Y él me dice Allá vas a trabajar Conmigo En la orquesta No en la del Festival Loti No Yo soy el director Musical De RCA Víctor Allá te ofrezco Trabajo En las tardes Tú puedes ir Al Politécnico En las mañanas Y en las tardes Trabajar conmigo Grabando En la RCA Víctor Y te voy a pagar Por hora de grabación 200 pesos Pues casi me desmayo Le platico a mis papás Oiga es que tengo Trabajo en México Y que me voy El Poli Terminas aquí Y te vas A donde quieras Entonces Esa frase Se volvió Muy repetitiva Me invitaron Los Golden Stone Que pegaron mucho Con Cisco Kid Un cover de War Los Golden Stone Bueno Una vez estábamos En la fábrica De La Constancia Este Hacíamos un Como detalle Siempre en las fiestas Yo tocaba la flauta Y mi hermano saxofón Y tocábamos Tres, cuatro números De Los Montañeses Del Álamo Para el baile De La Constancia Que en aquellos años Era muy famoso Ese baile Porque todavía No había tantos Masivos como ahora En la fábrica Y ahora Un tributo Para nuestros amigos Estábamos alternando Con Los Montañeses Amigos de Los Montañeses De La La Muer Termina la tanda Y llega el representante De ellos Y yo creo que Viene enojado No le gustó Dice ¿Quién es el flautista? Dice Ernesto Te hablan Hijo Dígame A sus órdenes Dice ¿No te quieres ir A vivir a Monterrey? Yo ya sé Lo que me iban a decir Mis papás ¿No te quieres ir A vivir a Monterrey? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿O qué? Dice Es que este señor En la flauta Era un invidente De los lentes De los cuadrados Que usaban antes Los señores Y su flauta Y como no veía Pues hasta saltaba Mucha saliva Y todo Y ahora muy grande El señor Nomás estamos esperando ¿Quién lo pueda sustituir? Para este señor Ya retirarse Vámonos a Monterrey Allá te vas a vivir Y te integras Con los montañenses Del Álamo ¿No? Y así No, no, no Así salieron Muchas oportunidades Muchas, muchas Y este Ya la primera vez Lo que comento Con el maestro Jonathan Sarzosa Pues Como que eso Me dejó ya La experiencia De que Las oportunidades Que fueran saliendo Hubo otras ¿Verdad? Pero ya sabía Cuál iba a ser La respuesta De mis papás ¿Y nunca le hablaste Para decirle Oye, gracias Nada Nunca le hablaste Unido ¿No? Algún compositor favorito Tú debes tener Alguna canción Que te gusta ¿A ti te gusta Alguna canción Que digas tú Siempre la ando cantando La recuerdo Es más Hasta la estoy tocando Pues me gusta Por ejemplo Ahorita que mencionaban Luis Arcaraz Bonita De Luis Arcaraz Me gusta Sabor a nada En la versión De Ricardo Montaner Porque lo acompaña Uno de mis trompetistas Favoritos Que es Arturo Sandoval Entonces Arturo Sandoval No 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 Costumbraba Integrarse A acompañarle A artistas Sin embargo Allí en esa melodía Toca un solo Con Ricardo Montaner Pero la oigo Y la oigo Y no me aburro Y así eran Dos, tres Las melodías Que transformamos Para presentarlas Con la rondalla Las tenía yo Que analizar Desmenuzar Desbaratar Adecuar Para las rondallas ¿Cuánto duras En la rondalla? Bueno En la rondalla El tecnológico Siempre fui La reglista Nunca figuré Como director Un tiempo corto Me invitaron Y fui director Pero ya como rondalla De exalumnos Del tecnológico Y la rondalla De la facultad De contaduría Y administración Ahí si hacía yo Los arreglos Y dirigía En la feca Fácilmente Fueron Más de veinte años Pues ya nosotros Fuimos los últimos Sí, verdad Sí, ya Lo que quedó Creo que ahorita No sé si hay No sé si hay en la feca La verdad no sé Ya he escuchado Que haya rondalla Ahorita Pues no A lo mejor Y nomás está la banda No sé Y de la época Aquella De quien te acuerdas Tú de los artistas Que vinieron a Durango Con quien te Tuviste Sí Había problemas Entre los que venían Había problemas De prepotencia Con los artistas Fíjate que no Casi los que Los que se ponían En un plan Sí un poquito Altanero Hasta sangrón Podemos decir Eran los representantes Por lo general Pues a lo mejor Es su trabajo Con los artistas Pues al contrario Siempre Pues también Ellos tienen que cuidar Su figura Su pose Cuidado que le falten Ahí alguien Al respeto Alguna cosa Porque los periodistas Nomás están Vigilados Ah ya vieron Como hizo Los artistas Excelentes Los representantes Son los que presentan Oiga En el camerino Este Que agua le van a poner Pues que esta marca No Pedimos de esta otra marca Hasta el agua Vigilaban lo que se Fian tomando Pedimos que hubiera Este Toallas Este Como se llaman Higiénicas Pero desechables De tal ya no Porque sabrá Dios Quien se habrá secado allí Cosas así No Los artistas Excelente Con todo el mundo ¿Cómo llegas al sindicato Ingeniero? ¿El sindicato? ¿Cómo es Que tú Ya sabías tú Que podías llegar O fue Porque te decidiste O te eligieron O ¿Cómo es esto? Yo nunca levanté la mano Para ser Este Secretario general De mi sindicato Nunca Nunca levanté la mano El sindicato Hubo una Un periodo ahí Difícil Porque Este Juan Lira Quería ser secretario general Pero luego Este Tuvo problemas Él era En su vida privada Era Una persona muy Muy ¿Cómo podemos decir? Muy impetuoso Ya me acordé Difícil Sí Una época muy difícil Este Luego Como ya no estuvo él Llega Mario Adame Y luego llega Don Ay No me acuerdo Cómo se llama El señor Que cantaba tangos Después llega Este Sergio Jaques El señor Emilio Alvarado Emilio Alvarado Y luego llega Sergio Jaques O sea En un periodo De dos años Hubo cuatro Secretarios generales No sé Yo Yo me retiré un poquito De las actividades Sindicales Yo acudía Como uno más Estaba yo en las asambleas Y se acabó la asamblea Nos vemos Ya nos vamos Hasta luego Pero No sé De alguna manera Renunciaban O Por algo no duraban Pero no No tengo yo el dato exacto Por qué no duraban Pero en cuatro En dos años Hubo cuatro secretarios generales Un día llegan Hasta la puerta De De mi casa Este Llega Sergio Jaques Que era el Secretario general En ese momento Llega En paz Descanse Llega Este Don Toño Yañez Y llega El licenciado Arturo Cánfer El papá El hijo se llama Igual Pero Llega el papá Este Yo vivía por Blas Corral A la altura de Pino Suárez Por ahí Yo siempre he sido De ese barrio Y me dicen Oye Venimos por ti Porque te habla Don Antonio Don Antonio quiere platicar contigo Don Antonio Ramírez Ah está bien Ahorita en media hora Los alcanzo Y ahorita voy El Aquel otro Era Antonio Ramírez Si el papá El poderoso Así es Si poderosísimo Este en media hora Ahorita nada más Luego Dejo dicho aquí Que voy a salir Y este Ahorita algo Tenía por ahí Que hacer No Es que tenemos Instrucciones De venir por ti Y de que nos acompañes Y vayamos Con don Antonio Pero pues ahorita voy A la oficina Don Antonio No te va a esperar En su oficina Nos está esperando En su casa Circunstancialmente Vivía en la misma calle Blas Corral Pero él A la altura de Paloma Donde es ahorita Una oficina De una aseguradora Enfrente de ¿Cómo se llama? La otra Raymond Bell Alguna cosa así Pero ahorita es una aseguradora Allí vivía Don Antonio La misma calle Blas Corral Vamos a un espacio Ingeniero Porque estaba bien sabrosa Esta plática Vamos a un espacio En que regresamos Con esta entrevista Y déjeme decirle Que esto Ojalá el ingeniero Tenga chance A ver después Porque Pues así Alcanzamos a saber Y estas historias Todas las hemos vivido Las hemos escuchado Las hemos palpado Y regresamos En un momento Dicen El señor Antonio En secundaria De Colegio España Tenemos sistema bilingüe Y trilingüe Español Inglés Y francés Nuestra institución Está avalada Por Cambridge Además Fútbol Básquetbol Rondalla Escolta Jazz Y muchos clubes más Para potenciar El talento De tus hijos Secundaria Colegio España Comunícate con nosotros 618-105-5559 Te esperamos España Jardines España Centro Y España Sur El mundo de PAMI El programa para niños Hecho a enseñar España Los espera con sus secciones Mini PAMI Oliola Consejos Cuentos Juegos Momentos musicales Y mucho más No te pierdas Todos los sábados A las 12 horas Y los domingos A las 9 de la mañana Los juegos y diversión Que la payasita más querida De Durango Lleva hasta tu pantalla En el mundo de PAMI En Preescolar De Colegio España Desarrollamos Actitudes De liderazgo Forjamos independencia Y apoyamos Creatividad Atención personalizada El mejor sistema De educación bilingüe Contamos con Actividades Extraescolares Para un desarrollo Integral De tus hijos Preescolar Colegio España Comunícate con nosotros 618-105-5559 Te esperamos España Jardines España Centro Y España Sur Armando Diálogos Un espacio donde Armando Ochoa Te invita a compartir Pensar Sentir Cuestionar Y dialogar Para mejorar Programa de análisis Sobre la realidad social Presentado en vivo Cada miércoles De 21 a 22 horas Con repetición Los viernes De 9 a 10 Solo por Señal España Ponle los mejores ingredientes A tu futuro Carrera de gastronomía Y gestión turística UNES Serás poseedor Del sentido del buen gusto Con actitud emprendedora Y de liderazgo proactivo Infórmate al 833-900 O en www.unes.edu.mx Carrera de gastronomía Y gestión turística UNES Esta mañana Programa de revista Que ofrece espacios Para que los duranguenses Pasen un momento agradable Al mediodía Con secciones como Cocinando Hágalo usted mismo Leer para saber O relájate Acompáñanos en esta Plataforma social Con música para tus oídos Diálogos O reactívate Esta mañana De lunes a viernes De 11 a 13 horas Y su repetición De 16 a 18 horas Síguenos cada día Bueno pues continuamos Lo de Antonio Ramírez Pues ya llegamos a la casa De don Antonio Y ya estando allí Bueno primero que me dice Mira ingeniero A mí siempre me habló De usted Siempre fue una relación Muy muy respetuosa Yo le guardo Mucho efecto A su memoria A su recuerdo Y no tengo más Que agradecimiento Para él Queremos que usted Se haga cargo Del sindicato Porque el señor Jaques Pues tiene asuntos Personales que atender Y este Estamos aquí Haciendo Una indagación Una investigación ¿Quién podría apoyarnos En ese sindicato? Y hemos llegado A la conclusión Que usted Sí don Antonio Pues le agradezco mucho Pero a mí no me interesa No tengo el conocimiento Ni en mi preparación Por el lado Del sindical Pero ¿Por qué cree usted Que haya tantos problemas? A ver Vamos platicando Pues mire Los músicos No tienen seguro social No tienen Casas de Infonavit Ya empezamos ahí a hacer Yo siento que No han tenido El apoyo necesario Para que Dentro de nuestra sociedad Tengan un lugar Más adecuado Y más digno Un respaldo Ya nomás me oía Me oía Me oía Dice Pues aviéntese Yo lo ayudo Y todo lo que me está diciendo Si tiene usted razón Si tiene usted razón Y este ¿Pero sabe por qué no lo tienen? ¿No? Pues porque no lo han pedido O no lo han trabajado O no lo han gestionado Pero yo creo que si usted Hace punta de lanza Lo vamos a lograr juntos Total Duramos como dos horas Ahí platicando Y Pues salí convencido De que Había que Le dije Bueno Lance la convocatoria Pero si pierdo Pues me deja irme a mi casa Órale Así lo vamos a hacer Pues lanzó la convocatoria Y si hubo un contendiente Este Hubo dos planillas allí No pero si gané Gané muy bien Sin problemas Empezaron ya mis Mis primeros tres años Allí en el sindicato Ya cuando Estaban por terminar Los tres años Un día me lo encuentro Allí en el Pasillo La CTM En Juárez Que está junto a la Cineteca Municipal Pero la Cineteca Es de hecho Propiedad de CTM Don Antonio Aquí saludándolo Muy bien Oiga Vengo nada más A decirle que Pues hay que lanzar La convocatoria Porque ya Ya voy a terminar Mi periodo Tampoco ya Ya A ver A ver A ver Y que Pues no Ya gracias a usted Ya los músicos Tienen tantas casas Sin fuera Habitan De eso Sí Sí Todo Seguro social Para los músicos Lo logramos todo En ese primer periodo Dice ¿Y qué Qué hay Qué siente usted Que puede hacer El que llegue Ah mire bueno Terminamos la planta baja Del edificio Que es propio Terminamos Al cien por ciento Y la planta alta Tenemos la obra negra Y ya estamos Casi por echar la losa Ya para Los acabados Y Pero eso ya El que se quede Los siguientes tres años Pues sería tarea para él Ah Entonces no se ha terminado El edificio No Entonces usted No ha terminado Usted no ha terminado Si no ha terminado El edificio Usted no se puede ir ¿Cómo? Oiga pero Estatutariamente Yo ya termino No le haces Pues Relíjase Y otra vez Ahí empezó La plática Oiga don Antonio Pero es que yo Le ofrecí tres años Que No vamos a Darle muchas vueltas Al asunto Después de platicar Algunos Diez Quince minutos Me dice Si se reelige Lo voy a hacer Regidor Dije pues Eso era algo importante Yo no sabía que era un regidor Don Antonio Pero usted ni siquiera Tiene referencias De lo que Si tengo referencias Platique con el secretario de trabajo Platique con el personal de seguro social El delegado Platique con el delegado Todos me dan una excelente referencia De usted Y me dicen Que ni se me ocurra Hacer un cambio En la Secretaría General De ese sindicato Entonces Usted tiene que terminar Ese edificio Y va a ser Y va a ser regidor Fíjese lo que le estoy diciendo Lo mismo Pues lance la convocatoria Y si pierdo Me deja irme para mi casa No se rió Ah bien Oye bien tremendo No pues ya Creo que esa vez ya Gané Pero esta vez ya Hasta sin contendiente Ya no hubo Planilla contraria ¿Cuánto tienes ¿Cuánto tienes De estar ahí? El tiempo exacto Ya ni lo recuerdo Pero fue a mediados De los ochentas A mediados de los ochentas Que Un músico Bueno Todos sabemos En lo poco o mucho Que se haya hecho ¿Qué sufre más Un músico? Digamos De un grupo ¿Qué sufre más Ingeniero? Tú como líder ¿Qué es lo que más viste En un músico que sufre? O sea ¿Qué batalla más En su vida como músico? Mira Cuando Antes de la pandemia Había mucho trabajo Muchos de los músicos Felices Y yo Lo que comentábamos ahorita Que un trompetista Tiene dos Tres trompetas Los compañeros de la plazuela Tienen dos Tres acordeones Dos Tres bajosextos En la pandemia Yo sufría Junto con ellos Porque veía Que estaban vendiendo Uno de sus instrumentos Sí No, pues ya nomás Me voy a quedar Con un acordeón Porque No lo vendas Fácilmente Fácilmente entre Los músicos afiliados Al CNOP Los independientes Y los afiliados A CTM Te puedo decir Que fallecieron En los tiempos En los tiempos de la pandemia Más de 40 compañeros Sí Sí Sí, sí He sabido Y unos vendiendo Lo que tenían Ya porque no tengo más Es que Ponte a trabajar En otra cosa Pues mira Puedo pegar ladrillos Pero ahorita Ni obras hay Y esto es lo único Que tengo Un sufrimiento Ahí andábamos Tratando de Pues lo que Buenamente se podía Resolver con Despensas Alguna cosa Este Tocando puertas El La Secretaría De Bienestar Tanto del Gobierno Del Estado Como del Gobierno Municipal Nos apoyaron Con préstamos Aquellos que justificaron Pues sobradamente Justificaron Necesitaron Este Justificaron Ese préstamo Se les prestó Dinero Lo que se pudo hacer Pero Fue una cosa Muy Muy triste Ver como Los músicos Sin dinero Unos cayendo Ahí por el Covid Una Una etapa Que Ni en sueños Hubiéramos Pensado Que fuéramos A vivir Eso Lo lamentable De todo Amigos Es que Esto del Virus Hay una rondando Otra vez Hay una rondando Y Pues hay que cuidarse Porque no sabemos Han salido Gente contagiada Últimamente Y pues ojalá Y no vaya a pasar Ojalá Que no Que no regrese No Ya Nuestra economía Ya no solamente De los músicos Ni del Gobierno No lo está Yo creo que Nacional Y de muchos Países No soportaría Cuántos países Se cayeron Y por ejemplo Los escenarios De por sí Tenemos pocos escenarios Porque pues hay pocos escenarios Si hay ¿Cuántos agremiados Tienes tú Allí en el sindicato? Bueno Agremiados Es una población Agremiada Flotante Que llega Se va Exacto Alrededor de 800 Es decir Un número exacto No lo hay Porque Aquí mismo Afortunadamente Este Hemos justificado Los ingresos De los compañeros Sobre todo De los ambulantes Y los que pertenecen A algún grupo Versátil Pues con más razón Este Pero llegan Las temporadas Baja Y se van Por ejemplo La temporada De cuaresma Y se van a Estados Unidos O se van a un centro Vacacional Se van a Mazatlán De repente están En Puerto Vallarta Así Y este Y se van Y luego de repente Llegan O los fines de semana Se nos llega Más gente Porque entre semana Pues se van a sus poblados A sembrar Cosas así Oye Y por ejemplo En el sindicato Bueno Para que la gente sepa Lo que Lo que vive un músico ¿No? Un artista Digamos Pagan cuota Tienen que pagar Alguna cuota Este Eso es Eso es teoría Bueno Eso Yo pregunto Sí Porque muchos dicen Ah que tengo que pagar cuota Pues yo que yo sepa No es cierto Yo he pensado muchas veces En que Digo pues mi ciclo Ya terminó Y he hablado en su momento Con Don Antonio Después con el licenciado Ramírez Gamero Y ahora con el licenciado Pacheco Uy Buscando la relevancia Pues yo creo que ya terminé Mi ciclo Dice ¿Y quién se quiere quedar ahí? Pues Nadie quiere un sindicato En el que sus sangremiados No pagan cuotas Un Tú Así Al azar Al azar En la de 20 de noviembre En la plazuela En el día O en la noche En la avenida 20 de noviembre O en un baile Cualquiera Al grupo que esté tocando Oigan Ustedes comandan con el sindicato Pagan cuotas Todos te van a decir ¿Cuáles cuotas? ¿Cuál sindicato? Son tiempos Ahorita Muy difíciles Porque En su momento Nos dimos también A la tarea De establecer Convenios laborales Llegamos a tener Como algunos 10 No contratos colectivos Porque no teníamos Gente de planta Trabajando en las discotecas Pero tuvimos Convenios En virtud de una ley Que dice Que en Durango Se prohíbe Bailar En todo el estado Con música grabada Ahí fue cuando Ya no entraron Las rockolas Los sonidos Móviles Entonces Este Teníamos convenios Con Alrededor de 10 En ese tiempo Lo llaman discoteques Ahora le llaman antros Todas las discotecas Ya desaparecieron Axé Múvila En Zona Cero Etcétera Toda esa raíz De toda esa situación Esa revolución De reglas De reglamentos Todo eso Porque ya ves Que desaparecieron Muchas discotecas Desaparecieron todas ¿A qué se debe Todo eso? ¿Por la economía? En parte Por la economía Y porque ahora Pues para nadie Es desconocido De que hay un control Un control De toda la vida Nocturna De Durango De un Grupo Este Que mantiene Y que controla Este La vida nocturna De Durango Entre otras Entre otras cosas Entre otras áreas De la economía Que pues es de todos Conocido Entonces Se fueron cayendo Todas esas Todos esos convenios Que teníamos Todos esos convenios Laborales Si existen Ahorita Muchos lugares Este ¿Por qué no se puede dar Pero ya no se Pero ya no se les puede Establecer un convenio Un contrato Porque ellos A su vez Tienen que pagar Un derecho de PIS Una cuota De XY Este A un ente Desconocido Para nosotros Y que pues También tenemos que cuidar Nuestra integridad física Fíjate Yo me acuerdo Que Voy a buscar aquí A ver si tú te acuerdas De esta gente Yo recuerdo Que a veces Hay una plaza de armas En Nueva Cortés Aquí por la de 20 Y como había grupos Muchos Mariachas Ahora son contados Ahora nada más Este Los que me dio Todos existen Sí, sí, claro Pero ya no salen No Ya no salen Y Puro teléfono Oiga un contrato Una hora Dos horas Véngase Este Ya van Sí, fíjate Por ejemplo Aquí tengo En el año Del 60 Sí Decía Tertulias En Saler Salenro No sé qué será Salenro era un centro social Que está Bueno Ahorita ya es un banco Está en calle Juárez En frente a Catedral Cobraba Admisión 5 pesos Apartado 5 pesos Dice Feliz año nuevo Dice Reserve su mesa Si no después se enoja De tanto estar de pie Fíjate Nada más Qué bonito recuerdo Se llamó el Salenro Y a mí me tocó Este Amenizar ahí Algunas fiestas Pero ya se llamaba Los Candiles Fíjate Aquí vienen Los Ocicalistas Un grupo Margarita No sé Será Margarita Y Pablo Y la orquesta Y la triunfal La guerrilla Orquesta Pablo Cisneros Y las orquestas ¿Cómo ves? Cuando todavía existen Las orquestas De Pablo Cisneros No Cusineros Chato Romero Aquí viene Ah mira En el Copacabana ¿Cómo se llama el 60? Cobo Y Tina Cobo Y Tina Chelo No sé Y Anet Alzo Y Olga Bardet Había Circulado Muchos artistas Que vinieron de afuera Y los Ahí sí había Un grupo chiquito Que estaban de planta Copacabana Estaba Por 5 de febrero Entre Regato Y la orilla Noroncal Después Años después Se llamó Tropicana Y como quedó Ya muy Dentro del Perímetro urbano Lo desplazaron A las Pues casi Era la salida De la ciudad Del boulevard Francisco Villa Ya después de ahí Desapareció Oye pues yo Lo que Les digo Esto todo está investigado No creo que le estoy preguntando Nomás puedo preguntarle ¿Vamos en espacio? Sí Vamos en espacio Y regresamos Pues ya casi al final Y esto va a quedar En la primera parte Porque miren Nos estamos agarrando En la tertulia Y es tanta historia Y regresamos Un momento Una mujer Una mujer Con solo España España Jardines España Centro Y España Sur El mundo está en movimiento Prepárate para tomarlo Bienvenido a la carrera Carrera de ingeniero mecánico Mecánico administrador Unes Se un profesional especialista en el diseño El diagnóstico La operación El mantenimiento Y la administración de sistemas mecánicos Infórmate al 833-900 O en www.unes.edu.mx Carrera de ingeniero mecánico administrador Unes Universidad de España Señal Grupera Conducido por Edgar Quintana Un conocedor de la música grupera de actualidad Quien trae para ustedes No solo lo último en videos musicales Sino además las complacencias del público No te lo pierdas Solo por Señal España Cada sábado en vivo A las 13 horas O en sus repeticiones Los domingos A las 19 horas Solo por Señal España En preparatoria de Colegio España Forjamos cualidades Y habilidades para la vida Sistema Trilingüe Nuestra institución Está avalada por Cambridge La más alta preparación Para ingresar A las mejores universidades de México Y el mundo Intercambios internacionales Y la formación integral Que los jóvenes necesitan Para triunfar En un mundo competitivo Tecnológico Y cultural Preparatoria Colegio España Comunícate con nosotros 618-105-5559 Te esperamos España Jardines España Centro Y España Sur El conocimiento geológico Es esencial para la vida Bienvenido a UNES En su carrera de geología Adéntrate y desarrollate En los procesos que ocurren En la tierra sólida Sobre el origen del planeta El aprovechamiento sustentable De sus recursos Y crea una prestigiada Vida profesional Infórmate al 833-900 O en www.unes.edu.mx Bienvenido a la carrera de geología UNES La confianza y prestigio De un cirujano odontólogo Nace aquí Bienvenido a UNES En su carrera de cirujano odontólogo Desarrollate en la atención clínica privada O pública En el ámbito preventivo O restaurativo Y en el área de investigación De biomateriales dentales Infórmate al 833-900 O en www.unes.edu.mx Bienvenido a la carrera de cirujano odontólogo UNES Pues sí amigos, fíjense que ahorita estábamos recordando Yo como les prometí Mencionar Déjeme decirle Esto lo mencionamos fuera de cámara Sí Yo pensé que lo había platicado Yo les prometí a toda la gente Que, miren, esto es como un recuerdo Porque todos los artistas Que andamos en Pues, ay, navegando Haciendo la lucha Como se quiera Nos gusta ver los recortes Nos gusta ver este Pues, depende de lo que queramos en historia No sé Tú como artista ¿Qué siente el artista, ingeniero? Tú como artista de primer nivel ¿Qué siente un artista? ¿Es ego? ¿Es satisfacción personal? ¿Un entretenimiento personal? Porque tú sabes que eso te levanta Sales en algún evento Y sales con Uy Bueno, depende de cómo te hayan tratado ¿No? Pero Tu ego ha sido Satisfacido en cuestión de la música Tu ego como ser humano En la medida de mis posibilidades Sí, yo creo que sí lo fue Porque te digo Yo en el piano empecé muy tarde Mis hijos han empezado más chicos Han hecho cosas Y si no han hecho más Pues ha sido porque ellos mismos Se han puesto un límite Se han puesto una barrera Pero no porque no tengan la oportunidad Sí, sí siente uno satisfecho Sobre todo Cuando dice uno Ahora sí que como vulgarmente dicen Lo que se hizo, se hizo Pero siempre hay No hay que perder de vista Siempre un objetivo más Una cosa Pero también Volteas atrás y ves con mucho gusto Que lo que se ha hecho Hay gente que te recuerda Que te lo agradece Nada más En el lapso de ahora de agosto Estamos por terminar el mes de agosto Pero el Instituto Tecnológico del Hongo Cumplió 75 años Dos viernes seguidos Yo recibí un reconocimiento Dentro del marco De festejos Que fueron unos festejos muy bonitos Por esos 75 años En el Teatro Victoria El día 11 Perdón, en el Teatro Ricardo Castro El día 11 Y ahí mismo El día 18 El día 11 Por encargo Y por iniciativa De la rondalla De exalumnos Del Tecnológico Recibí ese reconocimiento Muy bonito Y el día 18 Por parte del grupo Ex Amigos Son exalumnos Pero el grupo se llama Amigos del ITD Entonces Son satisfacciones Que dicen Bueno Pues Que barbaridad Es que hay que decirlo Siempre hablamos Los que hay un medio Nos conocemos En este ambiente Yo siempre he dicho ¿Dónde nos ha metido el ingeniero? ¿Dónde no te has metido el ingeniero? Sí Pues tanta gente Por ejemplo Tus grupos musicales ¿Cuáles han sido? Los que tú has formado Bueno Primero Como grupos Versátiles Al separarme de la charada Dirigí a mi tío Pablo Formé el grupo Crisol Que hasta la fecha Al terminar Al terminar mi carrera Dije Ya voy a hacer un grupo chiquito De cuatro Grupo Trébol Al rato este trébol Ya era de 17 Lo dejé En manos de mi hermano Como mis hijos crecieron Retomamos el nombre de Crisol Como banda show Crisol Hasta la fecha Tenemos un grupo Este O una orquesta La única que hay Yo creo que Yo no me doy cuenta de otra En todo el norte de la república Que es Big Band La Big Band de Durango Y hasta ahí En cuestión de música Bailable Pero tengo Este He formado ensambles de metales Sí También que hemos estado Para ceremonias Religiosas En misas Hemos estado Este Amenizándole A la logia Amazónica En fin En todas las esferas En todas las esferas En todos lados Eso es lo bonito De andar en esto De la música Porque Es fantástico Meterse en lugares Que a veces ni se imagina Uno Mira Mira en el Copacabana En el 60 En enero Febrero del 60 Internacional Vedette Angelita López La romántica Amalia Talavera La chula Gloria Cristal El Chato Romero El Chato Romero Y su conjunto De solistas El Chato Romero Yo no me acuerdo De él Digo Lo escuché mucho Pero yo nunca Lo vi O lo conocí Estuve muchos años En México Estuvo aquí Su primera etapa Como músico Luego se fue a México Se casó Tuvo tres hijas Este Vive nada más una Conchita Pero no sé si vive en Durango O en la Ciudad de México Se regresa de México Y falleció aquí Pero ya No fueron ya muchos años Ya Tuvo su época Como todos Como todos Estábamos recordando amigos Que de los Pues hay generaciones Como la que yo estoy ahorita todavía Y que ahí andamos tratando Hacer Pues buscar oportunidades Hasta que ya el cuerpo aguante Sí Estaba Nelson Carlos Que Falleció hace Quisiera Un medio año Un año Más o menos Tal vez menos Sí Tal vez menos Nuestro amigo Nelson Carlos Que Y después Antes Ale Ismael Ale Ismael Que se lo llevó el COVID Sí Sí Bastante Yo tuve la oportunidad De estar con él Ahí en el radio Estereotronológico Con Ale Ismael Y el próximo febrero Pues cumplirá Creo que Cuatro años Mi otro gran amigo Juan de Dios Ah sí Déjame decirte Déjame decirte Que me da Bueno ahorita que lo estás recordando Él estuvo En la última entrevista Que yo le hice Porque él mismo me dijo Ahí hay que decirlo Y yo le dije No, no No vas a cantar Porque siempre Porque siempre Ya ves que llegas Y canta No, no Y él Platicamos De todo Ahí fue Como que Se desahogó Y me acuerdo Que me dijo algo Que me dio mucho gusto Dijo que yo era el único Que lo había entrevistado Tanto tiempo Eso fue lo que me dijo él Y nunca se me va a olvidar Porque lamentablemente Después sí Falleció Sí Muy lamentable Muy lamentable De todos Sí De todos Muy lamentable La partida Y sobre todo La manera De Ale Ismael La voz de Tercio Pedro De Nelson En sus últimos meses Este Ya No identificaba A las personas Con las que platicaba Y situaciones tristes Que Bueno Grandes amigos Pero que Su etapa final Pues son otros Así es Vamos a un espacio Avi Y regresamos Ya nos vamos Uy yo ya estoy haciendo espacios Ah de ingeniero Te agradezco No Nada que agradecer Te agradezco mucho Se nos quedan cosas En el tintero Pero no quiero Dejar de agradecer Desde luego A mi amigo Rafael Santa Cruz Mi amigo también Compañero De No de aula Pero si coincidimos En nuestra época De estudiantes El doctor Juan Manuel Rodríguez Y Rodríguez Claro Rector de la Universidad de España Y un saludo Y mi agradecimiento No pues mire Esta es la primera parte Porque apenas Mire Apenas le estoy tratando De sacar cosas A ingeniero Y ahí Y está muy rica Esta plática ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque a nosotros Nos encanta esto De la música Y esta historia Yo le llamo historia A un ingeniero ¿Por qué? Porque él ha tenido Una historia Impresionante En Durango Y las muestras Están en los periódicos En las notas En los carteles Donde usted quiera Hasta en la comidilla Nos vemos la próxima semana Y va a estar con nosotros Yvonne Santisteban La próxima semana Va a estar aquí Para escuchar Mi hijada Mi hijada Yo fui su padrino Soy su padrino En sus 15 años Empezó a cantar En mi grupo En el que En ese tiempo Dirigía yo En el que Y llega su época De 15 años Seguía siendo ya Parte del grupo Y fui su padrino De 15 Yo la conocí también Muy jovencita Y luego después Ya que regresó Y ya estamos Alguna vez Alternando Amigos Regresamos Ya no les digo Que quiero seguir Nos vemos La próxima semana Y gracias Al señor ingeniero Ernesto Reséndiz Que fue un placer Haberlo tenido Aquí en Acústica Hasta pronto Con solo barro Los formó En su creación Perfecta Con sus dos manos Un modelón Le dio la forma Correcta Y ya se fue Que